En un esfuerzo por impulsar y respaldar a los productores de maíz del municipio de Mixquiawala de Juárez, el presidente Jonathan Álvarez Cruz ha presentado una innovadora propuesta que busca establecer un centro de agronegocios dedicado al almacenamiento y distribución de productos agrícolas. La propuesta contempla la asignación de dos hectáreas de terreno municipal para la construcción de este centro especializado, que servirá como punto de encuentro para los productores de maíz. Este es un tema que iniciamos desde que entramos en la administración, el tema y esa inquietud de cómo utilizar estas dos hectáreas que tenemos, puede estar la ciudadanía o no de acuerdo una parte de un sector en determinado tema y usarlo, a final de cuentas tenemos que consensar cuál es el beneficio mejor para todos, en este caso estamos pensando en el tema de los productores, en el tema de utilizar este espacio para un centro de agronegocios, como ya bien lo dijo el secretario, tal vez de almacenamiento pero también de distribución del grano de maíz, específicamente que es la cosecha, digamos lo que más se produce en el municipio. El proyecto ahora pasará por un proceso de análisis y discusión en el ámbito municipal, donde se buscará la aprobación y colaboración de los diferentes sectores involucrados. Mucho del tema o el rezago que nosotros tenemos es el tema de la costumbre que tienen algunos productores de no confiar en las tecnologías, de no confiar en los nuevos productos, cada vez lo que tocó el secretario del cambio climático, las plagas se van haciendo más fuertes, el tema de las lluvias ya no son constantes, o llueve cuando no debe de llover, sale el sol cuando no debe de salir el sol en esa cuestión. Entonces, ahorita el cambio climático es el que nos pega y nos está pegando fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El tratar de que con estas tecnologías, con estos foros, debemos a conocer nuevas alternativas que nos permitan el tema de salir adelante y seguir apoyando a nuestros productores, porque ¿qué nos va a ocasionar esto? Pues la detonación de mejores precios, de la generación de empleos y que estos productores no tengan pérdidas. Con esta iniciativa, el presidente Jonathan Álvarez busca reforzar el compromiso de su administración con el bienestar de los agricultores locales y el desarrollo integral del municipio, sentando las bases para un futuro más próspero y sostenible. Para Mezquital al Día, Marvick Matos.